Consternación y completo desconcierto existe entre los habitantes del corregimiento Cerrito La Palma de Cincelejo por el presunto abuso del que habría sido víctima una menor de 12 años y que hoy al parecer tiene tres meses de embarazo. Hasta ese sector ha llegado en repetidas oportunidades la policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes estarían a cargo de este repudiable hecho. Al parecer el hombre que habría abusado de la niña sería un conocido de la familia, que la iba a buscar a Cerrito La Palma y la traía a Cincelejo en motocicleta todos los días. Al parecer la niña se encuentra ya bajo protección del bienestar familiar. Los habitantes de Cerrito La Palma no salen de su asombro debido a que la niña comenzó a presentar síntomas extraños a hace pocos días, Telenoticias, para estar bien informado.